hola hola en este vídeo quieres mostrarles lo que son los resultados de utilizar cloudways vulture high frequency he logrado también ya conseguir por fin obtener buenos resultados en lo que es page speed gt matrix y pingdom test tools en cuestión de la velocidad de mi sitio web y como pueden ver aquí ya tengo un 100 en cuestión de lo que es el desktop y en móviles estoy obteniendo 89 en lo que es mi homepage voy a hacer una prueba aquí en para este vídeo aunque lo voy a acelerar un poco también para que vean qué es obtenido en este momento y como pueden ver aquí obtuve un 81 y aquí se mantiene el 100 pero por lo general ya mis páginas web de varias urls que tengo estoy obteniendo ya números por encima de los 90 ya están en prácticamente en verde por lo que ha sido una muy buena decisión haber también cambiado a vulture high frequency en cloudways en bastantes grupos de facebook y reviews que he leído acerca de vulture high frequency donde los recomiendan incluso para los sitios un poco más complicados o más grandes como los que pueden ser de woocommerce ha sido sí una muy buena decisión el haber cambiado aquí en pingdom ya obtuve al menos un 2.33 segundos de carga que a lo mejor podría estar un poco sí mejor pero por lo general también en gt matrix aquí vamos a ver en esta parte de la carga de la página total ya estoy obteniendo valores por debajo del segundo en estas y les quiero mostrar bueno en por ejemplo como tengo agregado una parte del podcast de ancor fm eso es lo que tarda un poco más en encargar pero en general el sitio web lo que es el arch contentful paint se está manteniendo por debajo de los 700 milisegundos y los valores que del del performance del desempeño están siendo demasiado 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 buenos y eso es gracias también a la optimización que realicé por medio de un freelancer vamos a ver aquí también otros ejemplos aquí de mi página inicial que está teniendo valores de menos de 800 milisegundos y si en el large contentful paint los está manteniendo por debajo del segundo lo que es una mejora bastante considerable después de haber utilizado que insta side ground inclusive godaddy la verdad que vulture high frequency si es una de las mejores y también como muestra que tengo mi sitio web en vulture high frequency aquí está la imagen también en caso de que tengas ya un sitio web que va creciendo en número de visitas o de contenido ya sea de productos puedes escalarlo verticalmente la versión sencilla o primera de vulture high frequency lo puedes conseguir por alrededor de 13 dólares al mes y según vayas creciendo lo puedes cambiar eso sí esto fue lo que aprendí ya después de que si lo tienes en eliges los ángeles como servidor vas a tener que clonar tu servidor y cambiarlo de lugar para poder crecer o escalar tus servidores pero cualquier otro lo puedes seguir creciendo sin algún problema y también los presos aquí se te va a ir mostrando lo que se va a pagar mensualmente pero la verdad que mi sitio web ya está alcanzando los ocho mil visitantes al mes ahí voy ya iba creciendo la verdad es que vulture high frequency ha sido también de bastante ayuda los plugins que tengo por lo general son los más comunes en cuestión de diseño como elementor que como ya saben también elementor es un plugin que si le agrega peso a cualquier sitio web por eso los que a veces en cuestiones de optimización a velocidad no es muy recomendado pues ya vemos que esto ya no es así con elementor ya se pueden alcanzar valores por debajo del segundo en cuestión de carga otros plugins que tengo es como ramas en cuestión deseo o estática lee que es uno de los que se le agregó a mi sitio web para optimizarlo también wp rocket y w pml que si bien sabes en cualquier sitio web tener distintos plugins inclusive de w pml le puede agregar carga aquí lo tengo este sitio web donde también tengo los imágenes carga también de vídeos de youtube un poco de mi portafolio de mí currículum y cuestión también de otros blog post que tengo pero pues como ya vemos alcanzar ya un 100 en cuestión de page speed que bien se recomienda que no se debería perseguir tanto pero si es un factor seo especialmente que ahora search console ya valora los core web vitals para mejorar el seo y por último un tip que les quiero dar es ya sea contratar un freelancer de cuestión de optimización de los core web vitals yo conseguí a remat aquí de de fiverr voy a dejar el link en la descripción pero también hay muchos otros freelancers que te pueden ayudar a alcanzar estos valores de 100 o 99 incluso 99 en el móvil y esto sí es una decisión muy buena que le ha ayudado bastante mi sitio web claro que voy a esperar algunos un poco más de un mes en lo que google search console va actualizándose y tomando en cuenta los core web vitals para ir viendo la mejora pero de primera mano ya estoy viendo que estoy obteniendo valores de 100 o incluso en algunas páginas ya estoy teniendo el 99 en cuestión del móvil espero que este vídeo te haya ayudado para conocer un poco más de los resultados que se pueden obtener con vulture high frequency desde cloudways algún comentario no dudes en escribir gracias por ver este vídeo